Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos Hola que tal auditorio, muy buenas tardes Calurosas tardes Les saludamos cuando el reloj marca a las 18 horas 6 de la tarde Hoy martes 13 de agosto Saludo con el afecto de siempre a mi compañero y amigo el señor Arturo Ballestero Gusto en saludarte Fernando, pero sobre todo gusto en saludar al amplio auditorio del sur de Sonora hasta el Yaqui y a la hermana República de Arizona Ya estamos listos para llevar toda la información Muy caluroso la temperatura Muy calurosa El termómetro político está a la temperatura política también El termómetro político está a tope señor Ballestero Casi a 50 grados Casi 50 grados y bueno ayer y hoy un día caluroso aquí en la capital del estado Estamos transmitiendo desde el cuartel general, desde el estudio de la red 93.3 aquí en la ciudad de Hermosillo En la esquina del Callejón del Beso y la calle Rosales Les saludamos con el afecto de siempre Gracias a todo el auditorio que nos sintoniza por la señal de la red 93.3 Señal que parte desde el puerto de Guaymas hacia todo el sur del estado Un saludote Estamos también en televisión abierta allá a través de la señal del canal Estrella Tucson Canal 14 Muy amplia cobertura En la ciudad de Tucson, Arizona y el sur de Arizona Seguiremos creciendo Seguiremos creciendo Sí señor Vamos a rebasar a fama Vamos a Así en en Así en en Ay humildemente Humildemente Ahí tenemos buena cobertura Señor Ballesteros Vamos con los encabezados ¿Qué le parece? Órale Impulsa el gobernador Alfonso Durazo Desarrollo de atletas sonorenses Allá en el puerto de Guaymas avanza el ayuntamiento En los trabajos de rehabilitación de la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso Es legítimo el triunfo de Claudia Sheinbaum Dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Y batea la nulidad Y pues anoche la doctora Claudia Sheinbaum Anunció que va a mantener el esquema de comunicación De todos los días a las 7 de la mañana La conferencia de prensa mañanera Y pues el presidente contento que sigan Pues con su esquema de comunicación Que impuso desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México Recordaremos Y le ha dado resultado Que cambió la narrativa que había en la Ciudad de México En aquel incipiente año 2000 Inicios de siglo Con toda la violencia que había en la Ciudad de México Robos a transuentes Llegó y puso El modelo de la conferencia de prensa Y cambió la narrativa De lo que se comentaba En los medios de comunicación Les cambió la agenda Le quitó la agenda A los medios de comunicación tradicionales El presidente López Obrador Pero que sí, Fernando Ojalá sí Bueno, el formato que quede Pero que haya un cambio de actitud También Que no sea un evento Para estar Polarizando Hoy en la mañana No escuchó lo que le dijo La compañera Reinaide Al presidente de la República Le hago responsable De lo que me pase Me han amenazado Usted tiene muchos seguidores Es el clima de polarización Del presidente La polarización Le puso los videos No viene de usted, presidente La polarización en este país La marcó El señor Felipe Calderón Cuando habló De que usted era un peligro para México Entonces el país se separó En los seguidores de López Obrador Y los no seguidores de López Obrador Pero Usted tiene mucho la culpa también Porque Ha polarizado mucho Bueno, se dio Un diálogo ahí Ya hasta le tiró 15 minutos No, por supuesto Y ojalá que me dejen entrar mañana A la conferencia de prensa Porque aquí hay privilegios Bueno, le dijo Aquí hay periodistas de primera Hay periodistas de segunda Y aquí también Hay que reconocerle Reinaide Aquí también censuran Reinaide Es Reinaide Siendo Reinaide No ha cambiado No ha cambiado Esa misma actitud La ha tenido Me consta El mismo crítico De toda la vida La sacaron de aquí de Sonora El exgobernador Guillermo Padres Y fue amenazada Y tuvo que vivir un buen rato en España Bueno, eso fue ahora Pero con Guillermo Padres La mandaron Ella era corresponsal Del periódico Reforma Y la mandaron a Baja California Hay que reconocerle Muy echada para adelante Fernando Tiene muchos tamaños Al fin y al cabo Pues está expresando libremente No, yo creo Está ejerciendo su periodismo La libertad de expresión Como se ejerce en San Luis Río Colorado Muchos Sí, sí, hombre Ya puso la denuncia De la Fiscalía De justicia Que lo protejan El compañero reportero De la cadena Meganoticias Que lo protejan Que cuestionó Al presidente municipal Don Santo González Yescas Y no, no, no Aquí no vas a andar preguntando Ya te tenemos ubicado Ya sabemos quién es Quítale el micrófono Pero es que tú Al decir la palabra ubicado Ya te tengo ubicado Hasta dónde vives Y tu familia Sí, claro Todo lo que implica Todo lo que implica Claro, claro, claro Señor, va a estar Vámonos con la información Impulsa el gobernador Alfonso Durazo Desarrollo Atletas sonorenses Uno de los principales Encomiendas Y compromisos Del gobierno de Sonora Es impulsar El talento deportivo Sonorense Como el que representa En la medallista olímpica En tiro con arco Alejandra Valencia Trujillo Y Karim López Vasquetbolista Y prospecto De la NBA Acederó el gobernador Alfonso Durazo Montaño El jefe del ejecutivo estatal Se reunió Con la dos veces Medallista de bronce En Juegos Olímpicos La arquera Alejandra Valencia Y con el talentoso Vasquetbolista Karim López A quienes felicitó Por su esfuerzo Y dedicación Y se comprometió En continuar Las acciones Y programas Para los deportistas Sonorenses Sigan poniendo en alto El nombre de la entidad Nos llenaste de orgullo No solo a las y los sonorenses Sino a todos los mexicanos Haber obtenido esto En las olimpiadas En cualquier competencia Cuando involucra A un mexicano A una mexicana Y en este caso A una sonorense Nos llenaste de orgullo Todo esto ayuda mucho Al Estado Cada vez que alguien Te vea triunfando Que recuerde O que diga Que eres de Sonora Nos va a ayudar mucho Porque tenemos que poner A Sonora en el mapa Para que sucedan Cosas buenas Para todas Para todos los sonorenses Enfatizó el gobernador Tenemos el mensaje Que le dio el gobernador Por el mensaje De bienvenida Que le dio A la señorita Alejandra Valencia Lo escuchamos Muchísimo gusto Mi queridísima Alejandra No le llenaste De orgullo No solo a las y los sonorenses Sino a todos los mexicanos Muchas gracias A todos los que estuvieron Ahí apoyándonos Los que estuvieron Disfrutando Y emocionándose Con las competencias Muchas gracias Por el apoyo Se sintió Bien genial Y pues esta es la medalla histórica Que logramos El equipo femenino Ya veníamos buscándola En mi caso Mis cuartos pueblos Y al fin se logró Y vamos por más Y vamos a hacer Un programa de apoyo Con Alejandra Los Ángeles Exacto En 2028 Vamos por eso Nos queda Pues ahí está La gran Alejandra Valencia Haciendo historia En el deporte olímpico Haciendo historia Y mientras estaba Esa reunión Con el gobernador La directora de CONADE Venía en un vuelo De Air France Volando en primera clase En primera clase Un boleto De 160 mil pesos Mientras que El de El de El de Doble medallista El joven Olvera Recibió En cuatro años 154 mil pesos O sea Ana Guevara En un vuelo de avión Gastó 6 mil pesos más Que los 4 mil pesos Una diferencia de 4 mil pesos De lo que recibió Osmar Olvera En cuatro años En un solo boleto Se gastó Se gastó más De lo que le dan En apoyo A un deportista Y ahí está el video Ahí va a ir Ana Guevara En clase de B Viendo una película Con sus audífonos Relajada Tipo A Oropeza Están No Es una injusticia Los contrastes En el mundo Del deporte El sufrimiento La batalla La lucha Que tienen que hacer Los padres de familia Para Para que Sus hijos Vayan y compitan En las justas Mundiales Este La compra De suplementos El pago De entrenadores Un atleta De alto rendimiento Tiene que tener Un fisiatra Tiene que tener Un psicólogo Deportivo Quisioterapeuta O sea Son 3 4 Especialistas Alrededor Que construyen A un medallista A un deportista De alto rendimiento Y con 1500 De beca Mensual Quincenal Señor Ballesteros No alcanza De hecho Marijosa Alcalá La vi una entrevista Ayer No Dicen Yo me fui a China Cuando fue competidora Ajá No No Es una Friega La que nos paramos Claro Por eso me fui a China Porque era una disciplina De 7 días Con esto Con el otro Nomás teníamos Un domingo Para Para salir A dar la vuelta Más o menos Y de la noche De vuelta Por eso hay tanto El atleta chino Son 200 Yo he estado Con 200 niños Sí Que lo están preparando Entonces por eso Por eso son imbatibles Los chinos Fernando Sí O sea desde niños Es un sistema Es un sistema de estado Sí Sí Claro Y todo el mundo Sabe no hay problema Tus papás No te preocupes Y el niño Lo van preparando Y velos Un espejo Cuando se tiran A esos muchachos Pues es el problema Y el vicio Del deporte mexicano Bueno los deportistas Sufriendo Y el contraste Se da Bueno los directivos A gusto Haciendo contactos Desviando dinero Poniendo a los amigos Este En puestos especiales Quitando y poniendo Y viajando Pues A todo lujo Y lamentablemente También recibió El espaldarazo Ayer recibió El espaldarazo Presidencial El presidente Vámonos Un corto comercial Y regresamos Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora Que esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés Disfrute de unas vacaciones Tienes en Puerto Peñasco Y hospédese en The Village a las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con Tres recámaras Tres baños Equipadas con Cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están A 200 metros De la playa Contamos con Alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo 3 horas y media De Tucson Visite The Village a las Conchas Regreso aquí en Sonora en Red Noticias Y mire usted Allá en el puerto de Guaymas Está avanzando El ayuntamiento de Guaymas Con los trabajos de rehabilitación De la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso Con recursos Por el orden De los 10 millones 825 mil pesos Avanza la primera etapa De la obra De rehabilitación De canchas Equipamiento Centro de alto rendimiento Construcción de infraestructura Hidráulica Sanitaria Y eléctrica En la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso Del sector Zaguaripa Gilza Maniego En estos trabajos El ayuntamiento de Guaymas A través de infraestructura Urbana y ecología Lograrán la rehabilitación De las partes Más dañadas De este recinto deportivo Para ofrecer Los mejores espacios Para la práctica De cualquier disciplina Que vendrá a beneficiar A la población Del puerto En especial A las ligas deportivas Locales Y escuelas aledañas Señaló Víctor Omar Partida Medina Titular de la dependencia Para la doctora Carla Córdoba González La presidenta municipal Estas acciones Representan Atender el compromiso Con la comunidad deportiva Que requiere de espacios Dignos Para la práctica De cualquier actividad O disciplina Es por ello Que se atiende El trabajo De mejora de la infraestructura En la unidad deportiva Comentó El director De obras Del ayuntamiento Que bueno Hay que propiciar El deporte Precisamente Ahí es el semillero De donde surgen Los atletas Los competidores Hay que tener En la unidad deportiva Cerca de casa Pues tener Instalaciones dignas Para la práctica Del deporte Las escuelas Las instalaciones Los parques Las instalaciones Deportivas De colonias De barrios Pues son el semillero Que nutren Y aparte Te haces un lado Cuestiones Pues de vicios De malos pensamientos Por supuesto Señor Bien 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 por la doctora Bien por también El área deportiva De la dirección Que le están respondiendo Porque pues Te dijo la doctora Yo quiero resultados Sí Cómo no Ay En este seguro Póngase las pilas Ahora para septiembre Aguas Señor Bayesteros Cajeme Hijo de la Cajeme Cajeme Fernando Detienen A expolicías Y trabajador Del ayuntamiento Hijos de regidora De Cajeme Por secuestro Agravado En un operativo Que ha causado Conmoción En la comunidad Autoridades ministeriales Detuvieron a tres servidores Públicos Del ayuntamiento De Cajeme Implicados En un caso De secuestro Agravado Entre los detenidos Se encuentran Dos excomandantes De la policía Juan Carlos Y Gibran Uno de ellos Es hijo De la regidora Enriqueta Rodríguez Del partido Morena También fue detenido Axel Ortega Hermano De Juan Carlos N Ex policía Y trabajador Del ayuntamiento De Cajeme Están acusados De complicidad En el delito De secuestro Agravado La detención Ha generado Un fuerte impacto Debido a la gravedad De los cargos Y la relación Cercana Con la regidora Quien ocupa Un cargo clave En la junta De honor Y promoción De la seguridad Pública En Cajeme La regidora Ha intentado Intervenir En el caso De sus hijos En la fiscalía Local Mientras que El regidor Pedro Chávez Ha mostrado Interés En el desarrollo Del caso La presencia De Chávez Ha generado Especulaciones Sobre las posibles Repercusiones Políticas En el ayuntamiento Que bárbaro Increíble Inadmisible En un ayuntamiento Fernando En un municipio Que tiene años Sufriendo Estas consecuencias Del crimen Organizado Los pleitos Y lo que Siempre Hemos dicho Fernando El crimen Uniformado El Gibran Ya que Checheque Es policía Inactivo Si Entonces Se están dejando Las horas pasadas Hay uno inactivo Y hay otro inactivo Uno retirado No Que es Trabajador Del ayuntamiento Entonces Entre más horas pasen Es más Quieren acomodar Las fichas Si ya está hecho Vámonos Sáquenlo Es una labor Que hizo la Fiscalía General del Estado Tiene que enfrentar Al Capitán Cruz El alcalde Y la señora Madre Aunque le duela Tiene que salir A dar la cara Ya veremos Las próximas conferencias Del alcalde Que es lo que dice Sobre este asunto Porque él siempre sale Con que son otros datos Y que estamos muy bien Oh El presidente municipal Ha agarrado Últimamente Con los medios De comunicación Culpando que son los Que estamos Que están magnificando Que están magnificando La situación de violencia Pues Presidente municipal Disculpe Pero como no magnificar O como no dar La noticia De que Los hijos De una regidora De su gobierno De su cabildo En su ayuntamiento De elementos De seguridad pública Y que son elementos De seguridad pública Bueno Pues se dedican Al secuestro Uno de los delitos Más temidos Por los honorenses Que más repudiamos Te puedo decir Que hasta más Que el homicidio Señor Ballesteros No sé A lo mejor Me estoy aventurando Con esta Pero el secuestro El secuestro En el siglo pasado No voy a dar los nombres No Pero fueron secuestrados Varios personajes Varias personas Muy queridas De la sociedad En Cajeme Uno de Varios de ellos Amigos míos Unos perdieron la vida Fernando Otro Pagaron el rescate Y la libraron No es cuestión De dar nombres Tú bien sabes De quienes me refiero Es algo Que la ceró La ceró Y lastimó A muchas familias Cajemenses Y hoy pues Se cortó Se cortó O sea Se aplicó la ley Y se Y se radicó El secuestro De Es una industria De Sonora Esperemos que esto No Pues desde la policía Municipal Señor Ballesteros Este Eso es algo grave 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 Es más Es muy grave Porque hasta lo reconoció Siendo secretario de seguridad El señor gobernador Tenemos que luchar Contra el crimen uniformado Y aquí está la prueba Fernando Ve que está pasando En San Luis Ya está Ya del 58 Al 68 Subió la reducción Fernando Con La instalación 68% Con la decisión De haber Implementado El mando único En San Luis Es un claro ejemplo De que si funciona El mando único Cuando hay voluntad política De dar el malo paso Ahora Este Pues no alcanzan Los elementos De la policía estatal Para andar Aplicando el mando único Donde quiera Entonces Hay que apretar Pero el detalle Fernando Es que hay más de 900 militares En CGM Sí Y ¿A dónde están los resultados? Pues ahí está la policía municipal También O sea Ayuda o cual Y va a la policía municipal Esa es la bronca Ah Pues ya para que veas También Pero son cuestiones Pero son cuestiones Que nosotros Yo y Fernando Informamos Y las decisiones Se toman En la mesa de seguridad Vámonos Vámonos Vamos a los hermosillos Señor Ballesteros Que aquí también Hace aire Hace aire también Localizaron ayer Nada más y nada menos Que a tres personas sin vida En distintos sitios Tres personas sin vida Fueron localizados En hermosillo Durante las primeras horas De ayer lunes De acuerdo con un reporte oficial De las autoridades Que atendieron los casos El primero se registró Al filo de las ocho treinta De la mañana En una recicladora Ubicada en la calle Guillermo Arriola Entre Quintana Roo Y Campeche De la colonia San Benito A las once cuarenta horas Elementos de la policía municipal Atendieron otro reporte De una persona De veinticinco años Sin vida En el fraccionamiento Puerta del Rey Al norte de Hermosillo Al lugar llegó Servicios periciales Para la investigación correspondiente En un hotel Ubicado en las calles Sonora y Benito Juárez De la colonia Centro Se reportó un tazer fallecimiento Cuando una trabajadora Localizó el cuerpo De un huésped En una habitación Dos Con la violencia Balacito Y el otro Un hotel Y el otro pues este Un Te tomas Una pastillita Si te suena La emoción Te emocionas Y te vas Me hace recordar El caso de un ex gobernador De Sinaloa Del siglo pasado Que ahí quedó Ahí quedó De Baja California Vámonos A un A mi colaboración De don Fernando Europeza Venga En nuestra A veces tan aldeana Política Política Regional Le comento Un vivo ejemplo De que Está todo al revés La excandidata A la presidencia Municipal de Navajo Navajoa por el partido Sonorense Instituto Político De recente creación Berenice Jiménez Hernández Viene emprendiendo Una Campaña de baja monta Contra el partido Que banderó Como candidata Se dice Víctima De una injusticia Y que sus derechos Políticos Como mujer Fueron atropellados Porque no fue nombrada Regidora Del próximo cabildo De Navajoa Argumentando que Debido a su trabajo A su trayectoria Y los votos Que le dio El partido Sonorense Por lógica Y ética Ella debió ser Nombrada regidora Pero se decidió Nombrar A Paulina Omaña Sin su Consentimiento Con todo respeto Me sorprende Sobremanera El poco conocimiento De la ley O la mala memoria De la excandidata Berenice Jiménez La ley Le confiere Claramente A los partidos Políticos La atribución De designar A los regidores En los cabildos Siempre y cuando Se encuentren En la planilla Registrada Ante la autoridad Electoral La ley No obliga A los partidos A asignar Regidorías A los candidatos A las presidencias Municipales Echando un vistazo Al pasado Electoral Allá en Navajoa Ejemplos Soblan Mire Allá en el año 2012 La candidata Del PAN Lupita Mendívil Perdió la elección Y no fue regidora En el 2015 Gustavo Mendívil También perdió La elección Y tampoco fue regidor En el 2018 El doctor Martín Ruiz Sánchez Del PAN Perdió La elección Y no fue regidor Y adivinen Quien fue la regidora En aquel entonces Berenice Jiménez Hernández Ah caray Ahí no hubo Injusticia Ni falta de ética Pues creo que no Una estación de radio Allá en la capital Del estado En Hermosillo Le abrió los micrófonos A Berenice Jiménez Para despotricar Contra el partido Sonorense Y su dirigencia Eso no tiene Nada de extraordinario Eso sucede En cada elección Disputarse el hueso Los cabildos Es muy común Al terminar Los procesos electorales Aquí entra Como anillo al dedo Aquella frase Acuñada por el Escritor Veracruzano Don César Garizurieta Conocido como El Tlacuache Durante la época Postrevolucionaria Que se convirtió Esa frase Que se convirtió En un dogma Para la clase Política Periodista Vivir fuera Del presupuesto Es vivir en el error Lo que más me sorprende Es que la excandidata Bernice Jiménez Presume ser luchadora De las causas feministas Y en esa entrevista Ofrecida a una estación De radio Aquí en Hermosillo Insinuó La falta De honorabilidad De la recién nombrada Regidora Paulina Omaña Con la complacencia De la entrevistadora Que le siguió Mucho el rollo Por menos Se han denunciado A hombres Por violencia Política De género Acaso En el caso De las mujeres No sé Que han cometido Violencia De género A otra mujer No se mide igual Creo que no En la elección Del año 2021 Bernice Jiménez Fue candidata Síndico Por la coalición PRI-PAN-PRD Su suplente Fue nada más Y nada menos Que Paulina Omaña La suplente De regidora Bernice Jiménez En Cabildo En el año 2018 Fue Paulina Omaña No cabe duda Auditorio Que en el mundillo De la política Se encuentra al revés Y el aldealismo Político Florece Cuando surgen Las envidias Por una regiduría Que hasta las convicciones Ideológicas Feministas Se hacen de un lado Y un padrilazgo Político De nueve años Concluye De manera Bruta Me recargo En la pared Muchas gracias Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese En The Village A Las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están A doscientos metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas Y media de Tucson Visite The Village A Las Conchas Estamos de regreso aquí En Sonora En Rey Noticias Señor Ballesteros El Presidente Y el Sistema de Salud Señor Ballesteros No quita el dedo Del renglón Cincuenta días Y lo que está pasando Aquí en el IMSS Y en el ISTE En todos lados Y aparte la huevo de toca La super farmacia Te surten tres Tres, cuatro recetas A nivel nacional Diario Diario Amlo asegura Que dejará El mejor sistema De salud del mundo Causará polémica Y serpudido A sus adversarios El Presidente De México Andrés Manuel López Obrador Dejó en claro Que va a dejar instalado Para septiembre El mejor sistema De salud pública Del mundo En la conferencia Matutina De Palacio Nacional López Obrador Aseveró Que este logro Causará polémica Y serpudido A sus adversarios Es algo que además De ser muy importante Fundamental Tenemos el compromiso De que antes De concluir nuestro mandato Ya nos faltan días Dejar montado Todo el sistema De salud pública Con centros de salud Hospitales Médicos Generales Especialistas Medicina Todo gratuito Dijo El mejor sistema De salud del mundo Así como para causar Polémica Y serpudido A nuestros adversarios Pero estamos trabajando En ese propósito Punto En 50 días No sé Con todo respeto Señor Ballesteros No respeto Pero no comparto El Presidente Ha tenido muchos aciertos Ha tenido errores También Y ha dejado Grandes pendientes Y yo creo que uno Yo no sé De donde Estamos muy mal Pues van Pésimamente mal Va a necesitar Que la Virgencita De Guadalupe Le haga el milagro Y de repente Convierta Al cascarón Que hay en algunos hospitales Si tú vas a salir Sonando Lo menos de 4 o 5 meses Para una biometría Demática Ya no te quiero decir De cirugía mejor Porque no tiene caso Es un año Un año y medio Para que te hagan Una cirugía Tratamientos Para cáncer Olvídate Medicina para cáncer Olvídate Ahí era una persona Que yo conozco Estaba muy preocupada Porque tenía la receta Pero fue al IMSS Y no señor Disculpe Porque no era medicina Iba a tener que comprarla En lo privado Y ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Ese es el problema No Ni los hospitales Del seguro social Ni los hospitales Del Issste Ni mucho menos Los hospitales Del sector salud Se dan abasto Para atender Y ya ni siquiera Subrogaron No Es que en el presupuesto Se lo chuparon Todo en la campaña Pues no hay dinero Pues no sé qué pasa Pero Con campaña O sin campaña La carencia De medicamentos Ha sido Es evidente Ha sido Ha estado presente Todo ese seno Y no se ha podido No se ha podido ocultar Señor Ballesteros Es que lo que había Yo empecé Porque se semula En un sistema corrupto Pero nunca puso Las pruebas Como en todo Nunca hubo Las denuncias No dudamos No dudamos Pero funcionaba Corrupción En la venta De medicamentos No dudamos Pero bueno Había medicina Y dónde están Los culpables Y bueno Ya limpiaste Y dónde están Las medicinas Porque Los Los enfermos Requieren Sus tratamientos ¿No? Enfermos Sobre todo De enfermedades Crónico Degenerativas Y enfermedades Terminales Entonces Otra prueba Fernando ¿Qué pasó Con el insabi? Costó 300 400 mil Pues tuvieron Y lo canceló O sea Con la mano La cintura Bueno Perdimos 300 mil Millones No funcionó Pero se perdió El dinero Fernando Claro Y ya no pasa nada ¿No? Canceló El aeropuerto De Texcoco Ah es que Síganlo pagando No hay problema Yo no sé Yo no sé Cómo le va a hacer El presidente No No la presidenta Cómo le va a hacer No Él lo va a dejar No Pero Va a haber Infinidad de pruebas En redes sociales De que no hay tal No hay tal Pero hay que esperar El séptimo año Para que salga Todo Todo Reducido Pues hay que esperar Mientras tanto Mire allá En la Ciudad de México Hoy El presidente Dijo Ya es el colmo Va a enviar Una nota diplomática A Estados Unidos Para financiar Por financiar Organizaciones opositoras El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Apuntó que enviará Una nota diplomática Al gobierno De Estados Unidos Por financiar Organizaciones Opositoras A su gobierno Es la conferencia Matutina De este día El presidente Subrayó que esta acción Ocurrirá Antes de que culmine Su sexenio Una vez que se reciba El informe Sobre las detenciones De los narcotraficantes Ismael Mayo Zambada Y Joaquín Guzmán López Mandatario mexicano Apuntó que Estados Unidos También financia A opositores En otros países Lo cual Los deja muy mal vistos En el mundo Desde hace dos años Tres años El presidente Se quejó Sobre el financiamiento Que tienen Algunas organizaciones Como mexicanos Contra la corrupción Este Democracy Watch Algunas organizaciones Reporteros sin fronteras Y bueno La respuesta Del gobierno De estado Norteamericano Fue muy clara Estados Unidos Tiene como política Promover Organizaciones Organizaciones Un reporte Le van a correr Le van a correr la atención Y le van a mandar Un reporte Pero van a mandar Lo que ellos quieran No sabemos La carnita No No sabemos No sabemos Pero no ha habido Todo se maneja En el sigilio De la seguridad Nacional La unión americana Que también tienen Derecho Así es Vamos al siguiente Nota Es legítimo Triunfo De Claudia Sheinbaum Dice el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Y batea la nulidad La sala superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Determinó Que el triunfo De Claudia Sheinbaum Como presidenta De la república Es legítimo Porque la petición Por lo que La petición De la oposición De la unidad De la unión Por irregularidades Es infundada Con esta decisión El miércoles Se declara Oficialmente La validez Y calificación De la elección Presidencial Para que el jueves Se le entregue La constancia De presidente Electa A la morenista Los magistrados Desestimaron Las acusaciones De la excandidata Presidencial Xochitl Galvez El PAN PRD Y PRI Sobre lo que Fue una contienda Plagada De irregularidades Entre ellas La intromisión Del presidente De la república Coacción Del voto Violencia De injerencia Del crimen Organizado Presión De sindicatos Uso indebido De recursos Públicos Y la parcialidad Del INE De los seis magistrados Cuatro calificaban Las denuncias Como vacías Incoherentes Deficientes Absurdas Inconsistentes Aisladas O simples Manifestaciones Temerarias Pues ahí está El tribunal Me acuerdo Que reconoció Por lo menos Reconoció La injerencia Del presidente Pero En algunas mañaneras Cinco o seis mañaneras Donde observaron El presidente La tarjeta La tarjeta De amonestación Pues ahí está Son 36 millones 36 millones De votos Vámonos Adelantamos La información Deportiva Con nuestro amigo El maestro Arturo García Adelante ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo Bienvenidos a la información De los deportes Las sedes de México Para la Copa del Mundo Dos mil veintiséis Buscarán tener un ensayo Antes de la inauguración De la justa Por lo que se espera Que tanto la Ciudad de México Guadalajara Y Monterrey Sean sede De los repechajes Para el torneo El argentino Martín de Michelis Es el nuevo estratega De los rayados Del Monterrey Equipo al que llega Para sustituir A Fernando Tan Ortiz Quien hace unos días Fue cesado De su cargo Por los resultados Adversos Del equipo El internacional Mexicano Nacido en Estados Unidos Julián Araujo Se unió Al club De la Premier League AFC Born Mount Procedente del Barcelona En una transferencia Por valor De 10.9 millones De dólares Confirmaron Ambos clubes Los Pumas De la UNAM Fueron víctimas Una vez más Del Seattle Saunders Y fueron eliminados De la Leagues Cup En los octavos De final Por marcador De 4 a 0 Paul Rodrock Jordan Morris Y Albert Rusnak Fueron los encargados De marcar Y despedir A la escuadra Aurea Azul Del torneo Internacional Un Barcelona Repleto De jóvenes Y jugadores Poco habituales Sucumbieron Ante el Mónaco Tres goles a cero En el trofeo John Gamper Coincidiendo En el estreno De Hansi Flick Un debut En el que Los Azulgrana Mostraron Todas sus costuras Frente a un rival De Champions En el mundo De la pelota Ralph Refsnyder Bateó un sencillo Que produjo La carrera De la victoria Con dos outs En la décima entrada Llevando a los Medias rojas De Boston A un triunfo De 5 a 4 Sobre los Rangers De Texas Sander Bongers Bateó un sencillo Remolcador En el séptimo inning Jackson Merrill Realizó una atrapada Decisiva en el noveno Joe Musgrove Afirmó una sólida Actuación Tras su lesión Y los padres De San Diego Derrotaron 2 a 1 A los Piratas De Pittsburgh Amigos Este fue el resumen De la actividad deportiva Del día de hoy Para Sonora en Red Arturo García Gracias 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 Al maestro Arturo García Cuánto tiempo Nos queda Productora Un minuto Señor Maestero Le metieron Cuatro A los Pumas Del señor Chapo Cuatro Le metieron No se la ha de Cabar el Chapo No ha visto usted Este experimento Que han hecho De la Champions No sé Cómo se llama Que juegan Equipos mexicanos Con los Norteamericanos Que han subido Mucho su nivel Fernando Ya viste Eliminaron A Monterrey Les están pegando Una tela Ahora nuestros Americanos Están jugando A mejor nivel Y ahí en Monterrey Eliminaron Este equipo Eliminó a Monterrey A Tigres En Monterrey El Seattle Saunders Eliminó A los Pumas El año pasado Y hoy le metió Cuatro Nada más A los Pumitas Que es de los Poderosos En México Bueno Como te digo Es la política Deportiva Antes el fútbol Mexicano decía Que con la mano Le ganábamos A los Gringos Se está invirtiendo En Estados Unidos En las universidades La liga de fútbol La Major League Soccer Se están trayendo estrellitas Para que sea ejemplo Para los Para los jóvenes Y ahí están los resultados Ahí están El fútbol mexicano Sin descenso No hay motivos Repleto de extranjeros Interes Las cadenas televisivas Bueno Lo que pasa en el deporte También Federado Pues pasa también En el fútbol mexicano Desafortunadamente Vamos a un corte comercial Y regresamos con más Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal Para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora Que esperas Para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese En The Village A las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con Tres recámaras Tres baños Equipadas con Cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están a 200 metros de la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas y media de Tucson Visite The Village a las Conchas Ya estamos de regreso En este último tramo De Sonora en Red Noticias Y bueno Información Allá De la doctora Claudia Sheinbaum La presidenta electa Que anunció Ayer Que la ingeniero Emilia Emilia Esther Calleja Alor Será La próxima Directora general De Comisión Federal De Electricidad La virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo Presentó a Emilia Esther Calleja Alor Como nueva Directora de la Comisión Federal De Electricidad Quien será la primera Mujer directora De esa empresa Subsidiaria Del Estado Mexicano La ingeniera Electrónica Tiene una carrera De más de 21 años Al interior De la Comisión Federal Por lo que se convierte En un perfil Eminentemente técnico Para suceder A Manuel Barlet Calleja Alor Es actualmente Directora general La única mujer En la Comisión Federal De Electricidad Sheinbaum Señala que tiene Una enorme capacidad Una técnica Y tiene la encomienda De seguir fortaleciendo A esta empresa Fundamental Para el país Es una mujer Que se ha ganado Su puesto Con exámenes De oposición Compitiendo Fernando Porque Estabas hablando Ese filósofo Ese ideólogo Que es el gobernador De Veracruz Ah Cuitlavo Aquintero Cuitlavo García No García Ya basta de políticos Están poniendo a alguien Que conoce El sistema eléctrico mexicano Qué bueno Eso es muy buena señal La señora Chema Ahorita que ya estamos En la época De la transición Presidencial Y transición energética Sí señor Seguirán las mañaneras A las 7 en Palacio Anuncia Sheinbaum La virtual presidente Electa Claudia Sheinbaum Anunció Que sus mañaneras Serán a las 7 horas Después de la reunión De Gabinete de Seguridad Durante su conferencia Tras anunciar A quien será titular De la CFE En su gobierno Sheinbaum dijo Que sus adversarios Dirán que será lo mismo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Pero justificó Que las mañaneras Organizan mucho el día Adelantó Que se harán En Palacio Nacional A las 7 ya Se van a tener Que levantar temprano Ya tomé la decisión De las 6 de la mañana Será con el Gabinete De Seguridad Y a las 7 de la mañanera Informó la morenista Pues que bueno Bueno Y mientras tanto Lo que quiero es que cambie Bueno el formato queda Lo que quiero es que se acabe Ya la polarización Eso lo mismo pido yo Mientras tanto Pues el presidente Contento Y dijo Estar orgulloso De Claudia Sheinbaum Pablo Presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoció Que la decisión De Claudia Sheinbaum De mantener Las conferencias mañaneras En su próxima administración En el mismo horario Formato Ayer me enteré De que van a continuar Las mañaneras Y a las 7 de la mañana ¿No? Y la reunión De seguridad También dio a conocer Que de 6 a 7 O sea que ya es una etapa nueva Y hace falta la renovación Ya me repito mucho Ya hablo más de espacio Que de costumbre No hablo de corrido Comentó López Obrador Esta mañana En conferencia Del Palacio Nacional El mandatario dijo Sentirse muy orgulloso Porque Sheinbaum Haya ganado la elección Y reiteró Que México Está viviendo Un momento estelar En su historia Y ahora Y ahora nuestra presidenta Estoy muy orgulloso Muy orgulloso De la presidenta electa Y pronto presidenta Constitucional Es todo un acontecimiento Histórico Estamos viviendo Un momento estelar En la historia de México Algo excepcional Estamos muy contentos Muy contentos Que bonita familia Que bonita familia Dijo el presidente De la república De la república Y vámonos Vámonos con la nota Se lleva ya 42 días Dos días La guerra intestina La guerra fratricida Entre priistas Entre priistas En donde Actores principales Pues es el El dirigente Alito Moreno Que ya Uno de sus primeros Anuncios Ya que fue Ratificado por el consejo Que controla él Que su primera decisión Fue separar Nada más y nada menos Que el licenciado Mario Fabio Beltrones Senador electo Por su honora Del PRI Separarlo de la bancada Del PRI Cuando los Tiene Como Derechos a salvo Pero vamos a la nota Tan ilegal La asamblea del PRI Como cualquier intento De represión En contra de militantes Beltrones ¿Qué le parece Si escuchamos El mensaje Del licenciado Beltrones Mejor Venga Venga licenciado Mario Fabio Amigas y amigos Les saludos De Sonora Tierra de los fundadores Del PRI El partido De las alianzas Este día Se dio a conocer Una decisión Ilegal Contraria a toda razón Y a toda lógica La dirigencia De Alito Subrayo El PRI De Alito Decidió de manera Unilateral Y arbitraria Excluirme Del grupo Parlamentario Del PRI En el Senado Si De ese grupo Parlamentario De Alito No del grupo Que debiera Atender A los intereses De un partido Y no de unos cuantos Empeñados En mantenerse A toda costa En la dirigencia Recordemos que el PRI Es un partido Político El PRI No le pertenece A nadie Por mucha Que sea la ambición Para apoderarse De un partido Histórico El enquistamiento De grupos Políticos Solo perjudica A la militancia Al único Que lesiona Es al partido Mismo El reto Es histórico No pueden vencer Aquellos Que no han sido Capaces De convencer No convencen La farsa De este proceso Con una asamblea Y una elección Simulada Amigas Y amigos Priistas Estamos dando La batalla Por recuperar Algo que es De todos No de uno solo Nos lo debemos El PRI No puede ser Fosa de protección De algunos malos Priistas Que no logran ver Más que la codicia Del poder A costa de todo El punto central Es que el tribunal Electoral Y el INE Deben resolver La ilegal E ilegítima Autodesignación De su presidente Vamos Su reelección Ahora resulta Que disentir Según Alito Es ilegal Ahora resulta Que no estar De acuerdo Con Alito Es atentar Según ellos Contra la unidad Del partido El PRI De Alito Debiendo de ser Formal Se ve Marrullero Y mezquino Con los suyos Y pequeño Ante la sociedad Tengámoslo claro Esta dirigencia No representa La unidad Está muy lejos De ese concepto Yo he militado Más de 50 años En el PRI En el cual He tenido La oportunidad De compartir Con sus distintos Dirigentes Ideas Y visiones En las cuales Siempre se ha respetado El derecho A disentir Tan ilegal La asamblea Como ilegal Cualquier represión Partidaria Instaurada En mi contra O de alguien más Más aspirante A tirano Y dictador No podría ser Mis derechos Políticos Electorales No pueden vulnerarse Por capricho De quien está Incómodo Con mis opiniones Los haré valer En su oportunidad Pero no perdamos La brújula El horizonte Por ello Amigas y amigos Militantes Debemos recuperar El PRI La supervivencia Del partido Está en juego Esperemos La conclusión Que el tribunal Haga Sobre la legalidad E ilegalidad Ante este asalto El asalto Que se cometió Y que perjudica A nuestro partido Hoy se trata De defender A un partido Histórico Una institución De interés Público Del estado Que tiene Frente a sí Enormes retos Después Posteriormente A la decisión Del tribunal electoral De dar a conocer Mis siguientes pasos Buenas tardes ¿Qué va a pasar Con Mario Fabio Beltrones Con esta reyerta Que hay Esta insurgencia En las filas Priistas Beltrones Tiene de su lado Aquí en Beatriz Paredes Beatriz Paredes Pedro Joaquín Colwell La señora Sauri Riancho Dulce María Sauri Riancho Miguel de la Madrid ¿Qué compadre? Emilio Gamboa Aunque su hijo Se fue Se fue Al que impulsó Mucho en Guerrero Para alcaldía Para gobernatura Siempre aparecía Cerca de 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 Este Añorbe Ese nuevo coordinador Mandó al Añorbe Baños Y la puñalada Trapera Nunca se manifestó Ni a favor Ni a O sea Yo te impulsé Fernando Y me volteo Te me volteaste A mí después A pesar de que yo te impulsé Para que llegaras Hasta donde estás Aquí en la radio 93.m3 Por ejemplo Y bueno Y aquí en el local ¿Qué repercusiones tiene? También Pues ya Este Ayer mismo Hubo un posicionamiento Por parte de Rogelio Díaz Brown Dando Pues que no es justo Que está mal eso Que es un priista Elegido por los priistas Sonorenses Por la sociedad civil Con 300.000 votos Y es un senador Priista por Sonora En primera minoría Y esa posición No irá a enojar A Donalito Por ejemplo Que es el que tiene El control del PRI Esa es la cosa Que tiene el control del PRI Y no No ir a mandar A alguien Que diga Bueno ya Rogelio Gracias Este No sé El Onésimo Ya se le pegó A la barra El Onésimo Ayer lo entrevistó Michelle Y se puso Michelle Rivera Si dijo que no Ya levantó la mano El va a ser El dirigente Y le tiró A Betrones Lo que si Si dijo Manlio Que No está de acuerdo En el pide Alito Pero si los tribunales Ratifican Lo que hizo Alito Entonces si Se va a hacer un lado Se hace un lado Yo creo que sería Senador independiente No creo que se vaya Ni al PAN Ni al MSN En un lado No Está con mi niño Álvarez y casa Pues el grupo ese Que se formó Está Germán Martínez ¿Te acuerdas? Si Sería independiente Y tratará de cumplir Con los honorenses En lo que dijo Pero hay que esperar Lo que digan los tribunales No No más María Rosa Entonces Señor Ballesteros No más María Rosa Para Amalio No Ya Más creo que va a ser Senador independiente Y lo que son las cosas Silvana va a ser Diputada por el PRI En la Cámara de Diputados No han dicho nada De su hija Ni modo que la hagan un lado Que ingrata es la política Pues ingrata Los intereses también Pues es Es variable Porque bueno Que políticos Toda la carrera política Que tiene Amalio Pues no le fue mal En toda su carrera política No Se la debe al PRI Pues tú Claro Digo Le fue Gobernador Cuando le fue mal En el 2016 Que perdió Las exgobernaturas Bueno Mordí el lodo Pero me levanté Y escupí Pues sí Pero te Fuiste gobernador Diputado federal Senador Volviste a ser Vas a volver a ser senador Ha sido todo Te falta ser presidente Nada más Yo creo Pero si es de PRI Está Está usted como Está usted como el pato Que dijo que pues Que lo habían tratado mal En el PRI El pato de Lucas Bueno pues este Fuiste diputado Fuiste diputado local Diputado federal Secretario de seguridad Secretario de educación Bueno pues este Que mal te ha ido Pues no Te digo Que falta de congruencia Porque muchos de esos Brincaron a otros partidos Cuando su vida Y muchos de sus situaciones patrimonial La resolvieron Es a donde voy Es a donde voy Entonces Fue su honor Enrede noticias Gracias 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 Gracias